Bueno amigos, y en esta parte del programa a mí me da mucho gusto traerles noticias tan buenas como esta. Resulta que Simple TV y HBO presentan todas las novedades que traen para el mercado venezolano. El pasado 12 de mayo, Simple TV y HBO se reencontraron justamente con todo ese mundo de la fuente del periodismo venezolano para presentar las novedades de contenido e iniciar su campaña estrena con el fin de apalancar el contenido de valor que ambas empresas ofrecen a los suscriptores. Durante esta jornada, Simple TV dio información relevante sobre los clientes de Televisión Paga y dicen que Venezuela mantiene un arraigo en la cultura del consumo de televisión por suscripción. Justamente de eso vamos a estar conversando. Está con nosotros Maygualida Alit Díaz, quien es la gerente de Mercadeo de Simple TV y Tibisay Betancur, directora de Trade Marketing de HBO. Gracias a las dos por haber aceptado conversar con nosotros. Es un placer para mí tenerla. Maygualida. Gracias Edgar por invitarnos a tu espacio para poder conversar y ampliar un poco más de todas estas novedades que estamos trayendo de la mano de un aliado estratégico como lo es HBO. Nosotros complacidos después de mucho tiempo y lo comentábamos que luego de la pandemia, que este reencuentro ha sido un reencuentro bonito, un reencuentro como un reencuentro de amigos, donde pudimos compartir un poco más allá de lo que estábamos compartiendo durante los últimos dos años, que era vernos a través de una pantalla. Hoy nos pudimos ver personalmente, hoy pudimos conversar. El reencuentro incluso nos decían los mismos periodistas que la iniciativa había estado muy buena porque ellos tenían también mucho tiempo que no compartían en conjunto con el gremio. La verdad que eso nos da mucha alegría, el poder no solo traer buenas noticias, sino que también en el quórum donde hicimos todo el anuncio de lo que veníamos, pues la gente se sintió cómoda y se sintió contenta por la iniciativa. Me pareció interesantísima esa propuesta y justamente con Tivisay, yo me sentí muy contento de verla nuevamente a Tivisay Betancur y que sea HBO, la presencia de HBO física en el mercado venezolano es un punto importante. ¿Qué representa Venezuela en este caso para HBO para hacer este lanzamiento tan importante, Tivisay? Bueno, primero que nada, Edgar, gracias por el espacio. Con una gran aliada como es Nehualida y Simple TV, definitivamente Venezuela para nosotros siempre ha sido un territorio importantísimo, siempre hemos estado presentes, pero hoy después de una pandemia mundial que nos hizo quizás tener que dejar de vernos en la calle, en eventos, hoy volvimos con un grato encuentro con periodistas y colegas que la verdad hizo que uno vuelva a tener esa fe en la presencialidad y en ese relacionamiento con la gente de la industria, ¿no? Apasionados como uno de lo que es el entretenimiento y el contenido. Entonces, bueno, contarte eso. O sea, para HBO es realmente importante de la mano de nuestros aliados, viejos, amigos y nuevos que nos acompañen en esta masificación del buen contenido, ¿no? O sea, que nosotros podamos ser ese vehículo para que le llegue a la gente el buen contenido que tenemos que ofrecerles, porque eso es lo que necesita la gente. Contenido de calidad, contenido pensado y curado para cada uno de sus grupos familiares, para sus segmentos, para sus gustos, para la gente que quiere ver el contenido recién estrenado en su idioma original o para los que lo quieren ver doblado o los que quieren ver contenido para toda la familia y así las cosas. Bueno, hoy nos podemos extender muchísimo lo que es eso, pero eso es lo que necesita. Contenido de calidad para todos ustedes y de la mano de Simple TV. Ya nos vamos a, ya nos vas a contar, TVSight, todo lo que trae, porque trae cosas interesantísimas y de verdad, aunque ella me dijo que no lo revelara, pero trae cosas interesantísimas y la culpa va a ser de ella. Regreso con Mayualida para que, Mayualida, yo quisiera que tú me hicieras un análisis del mercado de la televisión paga en Venezuela, porque mucha gente la está cuestionando y yo quisiera que esas cifras que ustedes manejan en Simple TV las conozca todo el mercado. Bueno, te resumo un poco lo que ha sido el comportamiento de la televisión paga en nuestro país. Incluso esta mañana lo veíamos, que no solo es en Venezuela, sino en Latinoamérica. TVSight incluso nos hacía mención que en los países de Latinoamérica sigue teniendo la televisión paga una gran oportunidad. En Venezuela nosotros teníamos un 58.41% de televisión paga en el país de penetración. O sea, la penetración de televisión paga en Venezuela representaba casi un 59%. O sea, estamos hablando de toda la industria de televisión paga. Toda la industria de televisión paga. La penetración de este medio en todo nuestro país representaba casi un 58%. Lógicamente, a raíz del año pasado, del cierre o de la salida de DirecTV, esa penetración baja un 29%. Luego, cuando Simple TV inicia sus operaciones desde cero, en diciembre del 2020, pues otra vez esa penetración llega a alcanzar un 41%. Ha sido un esfuerzo de verdad que titánico de parte de un equipo de profesionales que levantaron una señal y que incluso nos comentaban que qué maravilla. Ayer una persona en una reunión nos decía, yo los amo porque definitivamente mi mamá y mi abuelita pudieron volver al mundo de la televisión y poder disfrutar los contenidos gracias a Simple. El beneficio y la ventaja yo creo que tiene la televisión satelital es que llega a cualquier lugar remoto y eso es lo que te da como que la diferencia de esa cobertura nacional. Nosotros creemos que es un reto interesantísimo en hacer que esta penetración, que la penetración en Venezuela vuelva a los números que históricamente había manejado. Estamos trabajando para seguir consolidando la operación y seguir creciendo, ganando suscriptores. Estamos empeñados en ello y la verdad que el trabajo del equipo todos los días es una labor que se hace bonita. La otra cosa que quería contarte, pues bueno, viendo un poco el comportamiento de cómo la gente consume televisión paga, pues definitivamente la preferencia en televisión paga va de la mano de las mujeres. Tenemos las mujeres, son las que mayormente ven televisión y el tiempo que duran más o menos viendo televisión promedio de cuatro horas. Cuatro horas. Cuatro horas promedio diario. Y hay otras heavy users que es más importante todavía, que son ocho horas. O sea, el 29% de ese 40 ve ocho horas. El 40% declara ver televisión promedio cuatro horas. De ese 40, el 29% son heavy users. Interesante porque fíjate que pone unos números sobre la mesa que proyectan que hay un mercado disponible todavía muy fuerte para seguir creciendo con nuevas opciones para los suscriptores. Y yo te quería preguntar, ¿cuántos ven deporte? Porque el venezolano es muy deportivo. Bueno, te cuento que deporte sí forma parte de lo que es entretenimiento, pero de top, top, top están series y películas. O sea, definitivamente el venezolano busca entretenimiento. Yo lo comentaba también, el género dentro de películas y series, comedia, sigue siendo el más importante. Yo digo que el venezolano es rochelero y le encanta, y es alegre y pues disfruta un poco de eso. El segundo género dentro de lo que es serie y película que mayor ven es el romance. Y pues bueno, ahí tenemos nosotros nuestras novelas metidas yo creo que en el corazón y forman parte de nuestra cultura. Y de allí van sumando todos los demás géneros. Y esas estadísticas que tienes, Maigualida, ¿te sirven para hacer proyecciones en este momento de qué servicios puedes ofrecer, hacia dónde van las nuevas opciones que pueda traer Simple TV? Claro, por supuesto, e incluso, pues bueno, ese es nuestro insumo diario, como decían, nuestros centros del universo son nuestros suscriptores, nuestros clientes, a ellos nos debemos. Y todos los días preguntamos cómo se sienten, qué quieren y qué traen. Y es por eso, no es casualidad, por eso está TV aquí con nosotros, por eso viene esta promoción de HBO, porque cuando entendemos que nuestro suscriptor quiere ver películas y series, pues quién mejor que de la mano de un aliado como lo es HBO para traer esta programación y este contenido, como decía TV al inicio, de calidad que la gente está esperando y que desea ver en la pantalla de Simple. Entonces, definitivamente, a raíz de entender un poquito cómo es ese consumidor, es que empezamos a tejer y diseñar esas estrategias de marketing que acompañan completo todos los resultados del negocio que queremos generar. Ya regreso contigo. Es el crecimiento que queremos tener. Ya yo regreso contigo porque sé que hay preguntas que me han hecho que te las haga y esta es la oportunidad. Y Visay, yo creo que este es el gran momento para que entonces nos cuentes qué trae, qué nos trae HBO de la mano de Simple. Yo quisiera decirlo, pero que sea tu responsabilidad, porque tú me dijiste que no dijera nada. Y yo me he mantenido callado. Edgar, la verdad es que es un secreto a voces. Todos lo sabemos. Ustedes conocen bien la marca HBO y saben que semanalmente les traemos estrenos de altísima calidad desde todo lo que tiene que ver con los HBO Originals, o sea, los originales de HBO, los que estamos acostumbrados, de altísima calidad, ganadores de los premios internacionales, de la industria del entretenimiento, ya sean los semis, los critics, los Golden Globes. Qué contarles. Obviamente se estrena este domingo y fue una de las razones por las que los invitamos esta mañana a tener ese encuentro con periodistas, a contarles y empezar esta campaña maravillosa con Simple, porque este domingo 15 de mayo estrenamos The Time Traveler Wife, la esposa del viajero del tiempo, una serie original de HBO de seis capítulos que la verdad creo que les va a gustar muchísimo. Es una serie que trata una relación amorosa de una pareja, solo que tiene el atenuante de que el marido de repente se desaparece porque está viajando en el tiempo. Entonces la verdad es que creo que nos va a divertir muchísimo. Ah, no, no es porque sea latinoamericano. No, la verdad es porque tiene una condición genética, pero vamos a ver si pueden seguir con esta relación y qué tan sostenible puede ser, ¿no? Porque además de lo difícil que puede ser el matrimonio, tiene esa ayudadita adicional de que bueno que el marido se desaparece porque viaja en el tiempo. Entonces no los voy a... No vas a hacer spoiler, no vas a hacer un spoiler. Claro, yo spoileo, tú spoileas, mira, aquí está el nuevo verbo de no traerles un spoiler, pero definitivamente creo que les va a gustar muchísimo. Entonces no se la pierdan este domingo y así tenemos estrenos todas las semanas. O sea, definitivamente, bueno, contarles que viene nueva temporada de Westworld. Ya está confirmada la cuarta temporada de Euphoria, así como la tercera de Succession. Creo que los invertí, mentira. La tercera temporada de Succession, la tercera temporada de Euphoria y la cuarta de Succession. Así que de verdad yo estoy muy contenta porque esas son mis favoritas. Pero es que hay un lanzamiento que me pareció interesantísimo y es esa precuela que hay por allí que va a estar saliendo de juego. Te estás adelantando, Edgar. Tú te estás adelantando porque la verdad es que esa es la gran sorpresa. Yo creo que ya muchísimos están haciendo fila, o se están preparando psicológicamente para que el 21 de agosto tengamos La Casa del Dragón, House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, disponible en HBO todos los domingos como gran estreno. Entonces definitivamente tenemos mucho que contarles. Esta precuela cuenta la historia de la Casa Targaryen y de cómo los dragones pusieron ahí los reyes y cómo se suscitó la guerra civil que después desencadena en la Guerra de Tronos. Entonces, para no contarles mucho más y poder dejarlos con la intriga, porque la verdad es que como fanática de la serie me cuento los días, vamos a tener el estreno de La Casa del Dragón el 21 de agosto, pero también la posibilidad de ponerse al día y poder refrescar las ocho temporadas de Juego de Tronos de Game of Thrones a partir del 23 de junio. Entonces vamos a tener finales de junio, todo julio y principios de agosto para prepararnos para La Casa del Dragón. O sea, tú no quieres que yo haga nada el domingo, el domingo no voy a hacer nada, sino voy a preparar mis cotufas y me voy a sentar a verla por décima vez. Es un día en familia, es un día en familia, pero un día también para tenerse su tiempo personal de su ahorita, de buen contenido, porque la verdad es que la promesa es poder traerles un contenido de calidad, un contenido muy, muy bueno para la familia. Bueno, obviamente La Casa del Dragón tiene su público, pero definitivamente en cada una de las ocho señales de HBO van a poder encontrar el contenido especial y específico para la persona de su casa que quiera verlo. Yo quiero regresar con Maigua Lida a tocar un tema que es sumamente importante y que me lo han estado preguntando a través de las redes sociales. Maigua, ¿cómo se ve el tema streaming? ¿Cómo se ve el tema streaming? Pues bueno, el streaming se está planteando a nivel general como el futuro, pero sin embargo Simple TV lo ve, nosotros estamos trabajando porque nosotros queremos primero consolidar esas oportunidades que tenemos en TV Paga, como lo hemos venido conversando, pues hay todavía un mundo de posibilidades por hacer, tenemos muchas antenas y decos por encender y por hacer crecer ese market share para seguir manteniéndose el liderazgo absoluto que tenemos en el país. Sin embargo, pues nuestra visión a mediano plazo es convertirnos en una multiplataforma de entretenimiento para todos nuestros suscriptores. Entonces, a lo mejor más adelante podría estar, sin embargo ahorita estamos concentrados en seguir creciendo el negocio de hoy, seguir consolidando, somos una marca nueva que apenas tiene un año de operaciones donde los esfuerzos iniciales fueron en estabilizar una operación, en hacer una empresa de cero, que la verdad el esfuerzo de todos los trabajadores en poder hacer de esta marca y poder llevar esa excelente señal a todos los hogares de Venezuela, pues bueno, fue titánico el esfuerzo que se hizo en cortísimo tiempo, ya tenemos un millón de 500 suscriptores, queremos ir por más y queremos seguir consolidando este negocio de TV Paga antes de seguir pensando en otras cosas, que aunque están sobre la mesa. Y también, Maigualida, todas las innovaciones que ustedes han colocado, por ejemplo, como Sympathy, como ese tipo de cosas que facilitan mucho la interacción con los usuarios. Eso no lo tiene el mercado. Claro, eso no limita que somos una empresa tecnológica. Claro. Y que no va a seguir haciendo esfuerzo. La autogestión, nosotros tenemos el chatbot que fue desarrollado en pandemia, Edgar, y que ha ganado premios internacionales con una agilidad, con una facilidad, con el así de simple, no solo es una promesa vacía de la marca, el así de simple, nosotros nos esforzamos todos los días y el equipo de trabajo en tener propuestas innovadoras de cara a nuestros usuarios de manera de solventar algún inconveniente que tengan con el servicio. Y la autogestión forma parte del pilar fundamental que tenemos. Con una propuesta digital, de avanzada, de primera, con un chatbot, yo creo que nunca he visto en este país, Sympathy forma parte de nuestra asistencia virtual y no sabe lo que cada día más se enamora el venezolano de lo que Sympathy tiene para ofrecer. Sympathy es preciosa. Tivi, Tivi, yo quiero, ya que estamos tocando este tema, hay un punto que también me han estado consultando y es sobre HBO Go que cerró sus operaciones y ahora HBO Max toma el control de todo eso. Pero muchos usuarios me están preguntando cuándo lo liberan. Entonces, yo sé que tú estás, ustedes están haciendo serios esfuerzos por por liberar esto, pero cuéntanos ¿para cuándo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no pasas el switch? Cuéntanos. Ay, Edgar, eso es como la varita mágica. Eso sí me falta, me falta la varita mágica. Pero no, contarte que definitivamente se está haciendo el esfuerzo. Como ustedes saben, HBO Max es nuestra plataforma de streaming de la compañía que une todo el universo de lo que es HBO, DC Comics, Cartoon Network, etcétera. O sea, ese grandísimo y especial contenido que tiene la compañía y que consolidó una plataforma que fue lanzada para Latinoamérica en junio del año pasado. O sea, la verdad es que no hemos completado el año y poco a poco se han ido sumando territorios. O sea, hasta hace un par de meses tuvimos el lanzamiento en parte de Europa y así vamos consolidando mercados, Edgar. Esto es un proceso de diferentes variables, o sea, desde la tecnología, los esfuerzos que tengan que ver con nuestros grandes aliados, o sea, como el caso, por ejemplo, de Simple TV, en el que estamos trabajando y abocados día a día a poder sacarlo adelante. Si te hago esta pregunta, Tivisay, ok, porque yo sé cómo es ese proceso que no es solamente pasar un switch, sino para que la audiencia entienda de que estos son procesos, autorizaciones, modificaciones, integraciones tecnológicas. Integraciones, sí, totalmente y se tienen que, como les digo, sumar varias variables, diferentes variables que van desde de la tecnología, el tema contractual, la necesidad del mercado, pero definitivamente se estará trabajando en eso y la promesa es que cuando lleguen van a poder disfrutar de la mejor plataforma de streaming del mercado, porque definitivamente HBO Max, como les digo, junta más de 100 años de entretenimiento las películas clásicas, desde Casablanca hasta Matrix. O sea, definitivamente, Matrix, la nueva versión, y así, Animales Fantásticos, el universo de Harry Potter, todos los superhéroes y obviamente los villanos de DC, DC Comics, los tenemos en HBO Max y definitivamente es algo por lo que se está trabajando. Y, como les digo, además, junto a nuestros diferentes aliados en cada uno de los países, en cada uno de los territorios. Mientras, la invitación es que puedan disfrutar el mejor contenido porque además se estrena al mismo tiempo muchísimas de las series, sobre todo los HBO Originals, se estrenan al mismo tiempo en HBO que en HBO Max. Entonces, ustedes van a tener todos los domingos o todas las semanas, dependiendo de cuál sea la programación, las mejores series de HBO para todos ustedes. Gracias. Bueno, yo creo que este tiempo ya se me está acabando y quiero regresar con Mayualida para ese cierre y ese mensaje final, Mayualida, que nos puedas dar. Mira, Edgar, la verdad que TV ha estado hablando de estrenos y pues estrena es nuestra campaña, es nuestra promoción que tenemos para brindarle a nuestros suscriptores la posibilidad de unirse a un plan HD y disfrutar un mes de cortesía de esta pantalla maravillosa que tanto nos ha contado TV en este momento, en esta entrevista. Son 14 señales HBO en alta definición con las series más populares y las películas ganadoras de premio. Pues esta es la promoción que estamos trayendo de la mano con HBO estrena y para nosotros es un placer enorme poder brindarle a todos los venezolanos esta calidad de contenido que puedan disfrutar en familia, en casa y se sigan enganchando con todas estas series populares y maravillosas que trae HBO. Mira, Mayualida, estamos tú y yo solitos aquí, bueno, y TVSight que está con nosotros aquí. ¿Algún chismecito? Vamos a tener las series ganadoras. Yo le tengo mucha fe a la segunda temporada de Euphoria y bueno, y las sorpresas que nos va a traer domingo a domingo La Casa del Dragón. Así que bueno, esos son los chismes de la parte de contenido y seguramente van a poder saber nuevas noticias aparte de todo. ¡Qué bueno! Se mantenga así activo porque la verdad todas las, como decía TV, aquí hay estreno tras estreno, entonces tienes que estar allí en un plan HD manteniéndote activo para poder disfrutar de toda esta maravilla de contenido que nos trae uno de los grandes como es HBO. Amigos, hemos estado conversando con Tivisay Betancur, gran amiga, directora de Trade Marketing de HBO, HBO, ha estado con nosotros aquí una visita que fue, que hizo relámpago aquí en nuestro país y también Mayualida Díaz, quien es la gerente de mercadeo de Simple TV. muy contentos con estos anuncios y con esta, con este reencuentro porque fue un reencuentro entre, entre lo, entre HBO, Simple TV y la prensa venezolana que estuvo muy divertida. Gracias Tivisay, gracias Mayualida por este tiempo que me han regalado. Un placer y muy bien. Gracias Edgar, un placer siempre hablar contigo. Gracias.